Estamos en la clase de Aquagym. ¿Aquagym? Aquagym, sí. Yo pensé que era Aquadance porque bailaban. Sí, acá bailan, no hacen cualquier cosa en realidad. No, en realidad lo que vienen es a pasarla bien, a pasar un momento divertido y bueno, y hacer una actividad placentera en el verano, que con este calor no es fácil hacer actividad física en tierra, así que bueno, lo vienen a hacer acá al agua. Bastante concurrencia por lo que vemos. Sí, la verdad que sí, gracias a Dios, es un numeroso grupo y gente maravillosa, así que bueno, muy contentos. Para explicarle un poco a la gente qué es el Aquagym y cómo pueden hacer para incorporarse a esta clase. Para venir a las clases de Aquagym, acercarse acá al Club Sport, estamos todos los martes y jueves a las 2 de la tarde y los sábados a la 1. Y bueno, los beneficios de la actividad son muchísimos. Más que nada la actividad placentera en el verano, ¿no? Porque bueno, todo lo que uno haga en tierra se transpira un montón y cansa bastante. Lo bueno por ahí de la gimnasia acuática es que no produce dolor. Por más que trabajes músculo, bueno, el trabajo aeróbico se hace igual, pero no hay dolor porque la presión hidrostática del agua justamente lo que hace es cuidar músculos de todo el cuerpo, así que bueno, no hay dolor. Cansancio sí sienten, pero no dolor. Eso es muy importante para aquellas personas que por ahí nos animan a arrancar el gimnasio o alguna actividad física porque a la autoridad les duele todo. Sí, tal cual. Soy yo uno de esos. Generalmente pasa eso. Cuando uno empieza a estimular el músculo en tierra, pasa eso. Las repeticiones producen ese dolor que es normal por ahí por trabajar el músculo. Pero bueno, lo bueno de esta actividad de la gimnasia acuática es que no produce dolor. Así que bueno, la mayoría de las personas vienen por eso también. Muy bien, entonces dejamos la invitación hecha y nos vamos retirando porque nos vamos a insolar y las chicas ya están con ganas de volver a bailar porque las vemos con su flota a flota dando vueltas por la pileta. Sí, ellas están bárbaras. En el agua ellas están bárbaras. Nosotros lo sufrimos afuera, pero en el agua la verdad que están bárbaras. Muchísimas gracias, Vero. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.